Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con la pista sudafricana de Kialami porque el Canon es el mayor obstáculo para el regreso de Kialami y Sudáfrica a la Fórmula 1 y recordemos que este trazado sudafricano que antaño albergó 21 ediciones del Gran Premio de Sudáfrica en Fórmula 1 y que no se disputa desde el año 1993, espera regresar al calendario después de un cuarto de siglo de ausencia y bueno, espero que Kialami pueda regresar a lo mejor a la Fórmula 1, quizás la próxima temporada o no sé cuándo pero espero que esto se haga realidad y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao